Hola a todos, hoy vine a visitar un lugar muy bonito a solo 10 kilómetros de Ciudad del Este ubicado en la localidad de Presidente Franco en Paraguay, los famosos Saltos de Mondae tienen casi 40 metros de altura y ahora voy a estar recorriendo mostrándole a ustedes este hermoso lugar vinimos a visitar lo de mañana, acá vemos la parte de arriba de los saltos un paisaje muy bonito, mucha vegetación tiene la parte del restaurant, una vista muy bonito, el ascensor que uno puede tomar y vamos a subir también y bajar vemos toda la caída ahí está la parte del restaurant que les decía, el bar saltos mondae, se escribe mondae, no tiene nada que ver con la palabra en inglés viene del guaraní montaña muy bonito ahora vamos a tomar el ascensor se puede ver la imagen desde acá, es hermosísimo muy bonito las piedras que hay de los dos cascados muy bonito acá se ve un poco la cascada que vamos a ver bien ahora desde el ascensor ahí entramos al ascensor muy bonito vamos a ver bien vamos a bajar afiliamos ahí entra un poco de agua muy lindo lugar Hay turistas extranjeros, gente de todos lados, no mucho, no se puede comparar con el flujo que tiene, estado en todas las cataratas del Iguazú, de Foz y de Puerto Iguazú, pero es un lugar interesante para venir a visitar. Salimos acá, se ve bien cerca, muy bonito, bien. Acá mismo se puede sentir las gotas que caen, una cosa muy bonita. Se ven las rocas acá, bueno, este es un destino muy bonito, si uno viene a hacer un tour de compras a Ciudadanía, que se queda uno o dos días, realmente vale la pena venir, es muy fácil de llegar, muy económica su ingreso, luego uno puede descansar, ir al barcito, así que realmente lo recomiendo. Como no pueden faltar las empanadas. Acá de temprano empiezan a preparar las cosas. Muy lindo lugar. Se puede hacer en un ratito, en medio día, un tour muy recomendable. Tiene baños. Así que bueno, espero que les haya gustado este lugar. Así que, muy recomendable. Acá subiendo a uno de los miradores. Este también tiene restaurant, como ven, están haciendo varias reformas. La vista es muy bonita. Bellísimo. Está dentro de un parque, con varias hectáreas. Ahí podemos ver. Hay gente que se queda a dormir. Hay como unas carpitas. Este es el restaurante, se llama restaurante Aqua. Como van ahí, la vista espectacular. Directo ahí a los altos. Ahí voy bajando. Mucha gente viene a sacarse fotos. Acá, como les mostraba antes, está el restaurante Aqua. Ahora es una vista privilegiada. Después de decoración, las hamacas paraguayas. Hemos sentados en un lugar espectacular. Un espectáculo realmente. Unas ricas empanadas. Caraguayas. Un lugar natural. Y una vista increíble.